hey whatsapp mi gente como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como vieron en el título hoy lo que vamos a estar haciendo es un house tour les voy a estar mostrando aquí la casa ya que muchas personas me lo han pedido yo pensé que no era algo relevante pero bueno muchas personas como que como que quieren ver dónde es que es que me rento porque o sea en realidad no es mi casa no es mi casa propia es una renta pero hay algo que me dejaron en un anterior vídeo que me dijeron esti cuando tú pagas la renta el dueño de la casa ya tiene que tocar la puerta y pedirte permiso o sea que vendría siendo ya como tu casa así que bueno aquí tenemos el house tour se los voy a mostrar ahora entonces nada de eso va a tratar el vídeo vamos con la intro y empezamos en nada bueno quiero partir desde el punto que no les voy a mostrar la gran cosa o sea es una renta normal pero bueno ustedes les gusta no me han dicho honesto y quiero saber dónde es que tú estás viviendo o sea la casa cómo es cuánto pagas de renta muy importante entonces eso es lo que voy a estar mostrándole ahora para mí bueno esta vendría siendo la entrada de la casa es esta de acá es que hay varias casas otras por ahí hay otra pero bueno donde yo me estoy quedando es en esta entonces te salía la entrada tiene como que un patio por acá así para allá así otro pedazo por acá ahí ven mi toalla tendida y me bañé hace poco y entonces nada tenemos como que un pequeño patecito vean ahí ese banquito está súper bueno muy refrescante o sea te sientas ahí y tomas todo el aire de aquí ahí tienes la sombra de este no sé qué hace eso ahí pero bueno está súper espontáneo aquí yo aquí no he arreglado nada ni nada aquí lo están viendo como siempre está entonces nada este vendría siendo como que como que la parte de afuera de la casa y bueno vamos a entrar ahora a la casa ahí estamos lo primero que te vas a encontrar es como que la habitación ahí está o sea esto les explico es que yo no no doblo la colcha o sea yo lo único que hago extender la parte de abajo y la colcha la dejo ahí porque en cualquier momento yo me acuesto ya sea a las 10 de la mañana por el mediodía por la tarde donde sea me acuesto y la voy a utilizar entonces para que la voy a doblar yo decía la voy a doblar para que la gente vea pero no yo o sea es como siempre está yo te voy a mostrar como siempre está yo no voy a estar inventado de acomodando para que tú no no ya así así es como está siempre entonces no le voy al barcelona ok no le voy al barcelona lo que pasa es que o sea una toalla y la puse ahí están las gorras ahí está la mochila con la fletera aquí se dice canguro creo pero bueno ahí esa parte ahí bueno ya estamos aquí en la cómoda o sea en cuba se le dice cómoda a esto no y entonces hay muchas cosas de mis amigos y mis amigas que estaban aquí de cuba que ya está en eeuu y bueno sinceramente no la he dejado ahí por ejemplo esas pinturas de uñas varias cosas ahí pero bueno básicamente lo mío sería como que la pasta de dientes esta crema a afeitar el cable esta crema para la piel el perfume esto me lo gané en una feria me lo gané en una feria acá vale básicamente esto un power bank es el gel que se me acabó corta uñas y esto me lo compré hace poco para es una espuma una espuma entonces acá tenemos papel sanitario un nylon con una ropa una bolsita los zapatos y aquí vamos a llegar a un momento o sea esta es la maleta donde tengo todo el dinero o sea todos los millones esta es la maleta donde vino el aro de luz que enseguida lo van a ver porque está en la sala pero básicamente no es una maleta llena de dólares así que fake por esa parte acá tenemos las gavetas que básicamente es como que haga la ropa interior pues los pullover básicamente ropa ropa todo eso de ahí entonces este vendría siendo ya la habitación pero no vean para allá esto vendría siendo ya la habitación así se vería entonces cuando pasamos para acá vean qué bonito se ve todo de afuera cuando pasamos por acá ya está el baño aquí hay alguien obviamente nadie vive solo pero bueno vamos a ver el baño vean lo ahí este vendría siendo ya el baño mi gente ahí está ya ven una toallita por acá o sea simple normal agua fría agua caliente de jabón champú acondicionador a parte de afeitar y normal digo que normalito ahí está el papel sanitario y éste vendría siendo el baño entonces vamos para la sala sala que está completamente vacía ahí lo ven se debe escuchar un eco horrible ya que la casa no está amueblada pero bueno está está como que vendría siendo la puerta o sea inicial no pero o sea damos la vuelta mejor y entramos por acá entonces aquí tenemos esta parte de la sala estos son unas unas colchas que no uso y entonces las tengo ahí y esto es una cama que no se usa tampoco y pues está recogida y aquí tenemos el aro de luz que les hablé que adentro o sea venía dentro de esa maleta que ven allí así que no piensen que ahí está miren el aro de luz ahí acá tengo como que aquí tenía el micrófono o sea aquí pongo el micrófono el tripode y todas esas cosas no que uso para grabar pero bueno lo estoy utilizando lo mismo por eso no lo ven ahí aquí está el router no que me da el internet esto vendría siendo ya como que la la meseta de la cocina acá tengo varios millones vean ahí entonces esto es un regalito que me hicieron del cel muchas gracias esto es la bocina que compré pero bueno esta es la caja la bocina está por allá entonces seguimos por acá y tenemos el microondas aquí tengo la las tortillas tortillinas tierra rosa que muchas personas me han dicho eso es malísimo a mí me gusta a mí me gusta y entonces ya aquí tengo el microondas esto es el pan y entonces vendría siendo esto la cocina esto lo tengo que recoger lo que es una escala que tengo ahí pero bueno esto vendría siendo ya la cocina y tengo la estufa con el sartén en una olla aceite de un plato por abajo el frío el refrigerador usted le diga el o sea la caja de la licuadora ya tengo unos ajos este sería el frío como corriente qué cosa es tan insignificante un host tour un tomacorriente pero bueno que no tengo más nada que mostrar aquí la bocina que les comenté ahí está apágate por cierto esa bocina es la que uso en los lives estoy haciendo emisiones en directo en tiktok por si no me sigues en tiktok te voy a dejar el usuario por aquí así que si no me sigues por allá no sé qué estás esperando que estoy haciendo emisiones en directo todas las noches y allá conversamos bastante acá tenemos la o sea la licuadora que les comenté ya lo que me queda de arroz como para una comida nada más aquí está la olla arrocera y bueno esto vendría siendo ya como que el fregadero y pues allá tengo todas las los dos a los platos está un poco apretado eso ven ahí todo o sea está limpio pero está apretado hay como que muchas cosas ahí ya yo pero bueno está vendría siendo ya como que la cocina no a esto lo compré pero no me gustó mucho y aquí pues café chocolate azúcar estas cositas de mcdonald's de dominos pizza y serían como esto es cuando cuando llegué a méxico que me dio mucho catarro y bueno mi gente esto ya vendría siendo la casa a eso que ven ahí o sea no es una cortina de nada es una sábana de esas que ven por allá eso o sea mis amigos cuando estábamos todo el mundo aquí nos vamos a ponerlo aquí porque por la noche se ve no se ve de allá para acá y bueno vamos a ponerlo aquí para que no se vea coño y entonces nada ahí está un calentador no sé cómo dirán aquí creo que es no sé si es calentador o bueno ustedes me dicen en los comentarios pero básicamente es eso mi gente más nada ya esta vendría siendo la casa más nada ahí lo ven se debe escuchar un eco horrible porque no estamos hablados pero bueno mi gente ya esta vendría siendo la casa ya no más no les tengo que mostrar más nada porque sinceramente no hay nada mi parte favorita de la casa pues esta parte sinceramente o sea coger aire aquí o sea mucho fresco el solecito muy bien muy bien muy bien o sea esta parte está muy bien y sentarse ahí brother lo mejor lo mejor o sea con un cafecito con un juguito te sientas ahí y es lo mejor loco entonces nada mi gente esto vendría siendo el house tour pregunta que me dicen mucho cuánto pagas de renta por esta renta pago 200 dólares un total de 3500 pesos mexicanos aproximadamente y pues eso es lo que pago mensualmente por esta renta que les acabo de mostrar entonces nada un vídeo poco inusual cortico pero creo que a ustedes les puede interesar y entonces nada que espero que les haya gustado si es así dame un me gusta o sea si te gusta dame un me gusta ¿no? y suscríbete porque es totalmente gratis y ya casi estamos en los 17 mil suscriptores así que nada muchas gracias por ver nos vemos en el próximo vídeo i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays wait y y